Luchar por separarnos Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios Mienten si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando Si quiere Dios